En una casa de campo tomamos café, tomamos café, aunque me des un millón, no digo que fue, no digo que fue. En una casa de campo tomamos café, tomamos café, aunque me des un millón, no digo que fue, no digo que fue. ¡Vale luna con tus rayos y alúmbrame el camino! ¡Vale luna con tus rayos y alúmbrame! ¡Vale luna con tus rayos y alúmbrame el camino! ¡He perdido el vino y no sé! ¡Y no sé dónde me cayó! ¡Y no sé dónde me cayó! ¡Sale luna! ¡Sale luna con tus rayos y alúmbrame el camino! ¡Vale luna con tus rayos y alúmbrame el camino! ¡Vale luna con tus rayos y alúmbrame el camino! ¡Vale luna con tus rayos y alúmbrame el camino! ¡Vale luna con tus rayos y alúmbrame el camino! ¡Vale luna con tus rayos y alúmbrame el camino! ¡Vale luna con tus rayos y alúmbrame el camino! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!